Radio Reto, el receso horarial donde te exprimiremos el... ¿Cómo van esos nervios? Aquí vamos, a ver, a controlarlo. Eso es lo importante, no sentirlo, sino dominar los nervios. Bueno, chévere, ellas son, digamos, el nombre de su sección se llama Zapata, si no la gana, la empata. ¿Por qué? Si no la sabes, la empatas. Mira, me la escribieron mal. Hay un pequeño error allí. Me la escribieron mal. Ajá, ajá. Ok, un punto menos para Rodrigo. Bueno, inspirándonos en ese pana que siempre se la sabe todas. Ok. Eso es básicamente, entonces, la sección trata de nosotras, la capacidad de demostrar, la capacidad que tenemos todas las personas de hablar de cualquier tema, a pesar de que no sepamos nada al respecto. Muy bien, me gusta la idea. Fueron inventando. Es eso, improvisando. Sí, sí, les digo algo. Hasta le pueden pagar por eso. Aquí está el testimonio de Manuel y Rodrigo. ¿Cómo es eso? Miren, Angélica y Abril, ¿las dos estudian en qué universidad? ¿Estudian juntas? ¿Se conocen de dónde? Sí, estudiamos en la Católica Andrés Bello. Ambas estudiamos Comunicación Social. Estamos en el mismo semestre. Y nada, nos conocemos a través de nuestra gran universidad. Y ya tenemos bastante tiempo de amistad. Y nos lanzamos en esta aventura a ver qué tal sale. Ok, ya hicieron como una especie de... O sea, pasaron por la materia de radio, hicieron un programa de radio juntas. La estamos viendo actualmente. En este momento están en eso. Ok, chévere, buenísimo. Bueno. Buenísimo. Bueno, muchacha, a partir de este momento, porque adivina que Rodrigo tiene en presentación. Sí, eso nos gusta. En su cortina. O sea, viene la sección producida. Comienza la oportunidad de que ustedes lleguen a la final. Y después, si llegan a ganar la final, de estar con nosotros una buena temporada al aire en Hermanos de la Espuma. Así que, mucha suerte y vamos a escuchar la sección de las muchachas. Porque nunca falta esa persona con tremenda labia que te envuelve en sus cuentos y que siempre, siempre se las sabe todas. El mismísimo Zapata. Si no la sabe, la empata. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas. Voy a empezar con una pregunta para Abril. ¿Cuántas costillas tiene el cuerpo humano? Ah, bueno, hay que aclarar que el tema de hoy es el cuerpo humano. ¿Cuántas costillas tiene? Tú nos vas lanzando preguntas y nosotros tenemos que responder como sea. Lo más rebuscado posible, argumentando todo lo que se les ocurra. Si no sabes, igual tienes que responder improvisando, inventando como todo un especialista del tema, ¿ok? Perfecto. Que somos. Que lo somos, por supuesto. Y empezamos. La pregunta, ¿por qué la cortina de la comarca de Frodo? Está buena, está buena. Ay, está chévere. Mira. Claro, pero como... Yo no dije que no, pero... Claro, porque al final la gente que hace este tipo de cosas queda como un payaso porque realmente no sabes qué estás diciendo. Pero está bueno porque suena así como tradicional folclórico escocés, pero con un flowcito urbano. Esa era la intención. Todo lo que te acabas de decir, esa era la intención de distintos géneros ahí mezclados. Totalmente, es que hay una playlist de eso. Claro. Sí. Bueno, costillas. Ajá, la pregunta era, a ver. ¿Cuántas costillas tiene el cuerpo humano? Bueno, el cuerpo humano tiene, de verdad, 12 pares de costillas, ¿ok? Es decir, 24 en total. Pero todo eso depende de algo importante. ¿Qué hayas comido en el día? Porque si tú comiste, ¿verdad? Costillitas barbecue o costillitas de res, puede que tengas más costillas. Si te zampas el hueso, claro. Claro, la cantidad varía allí, ¿entiendes? Es así, es así. Y aseguro que vas a ir al baño con gravedad total. Complicado, complicado, sí. Hay que llamar al veterinario, sí, cuidado. Sí, yo creía, juraba, que es que el ser humano, y yo soy experto en anatomía, en realidad tiene dos costillas. Bases que vienen, son amplias y son como acanaladas para que el aire pueda por ahí circular aerodinámicamente. O sea, tú dices que tiene como ciertos espacios entre ellas y ya. Sí, cuando tú compras un costillar es como una sola pieza, así somos, es una sola costilla. Pero viene con canales. No, pero no es así, es cada una, cada palito. Incluso, tienen nombres, o sea, cada costilla literalmente tiene un nombre. Ah, sí. Sí. Cuéntame un poco más de eso. Justo los nombres, los nombres de Titi me preguntó, esos son sus nombres. Sí, exacto. Gabriela. Gabriela, Sofía, Talía, claro. Sofía y Talía. Por supuesto. Ok. A ver, vamos con una pregunta para Manuel. Manuel, ¿dónde está ubicado el colon? ¿El colon? Claro. Bueno, fíjate que es una pregunta súper interesante porque eso, o sea, siempre se supo que había algo ahí, pero no estaba bautizado. Ok. Después de que se descubre América, con la llegada de los españoles a América Latina, empezaron por los cambios alimenticios a sufrir del colon. Y como era una enfermedad que se daba solamente por personas que venían de España hacia América, y Cristóbal Colón fue el que los llamó, de ahí viene el nombre de colon, ¿no? En honor a Cristóbal Colón. Ah, claro. Y está ubicado, que esto ya no tiene nada que ver, pero quería darles con un bagaje histórico de dónde viene. Está ubicado una cuarta, ¿verdad? Entre, una cuarta por encima del ombligo, y lo que llaman el nieve. Pues, está ahí atrás. Que es el descubrimiento de verdadero de las Américas. Ya vale, es que por eso iba, y justamente esa zona fue descubierta por estos malestares que sufrieron las personas que venían de España para Venezuela. Entonces, es un doble descubrimiento de América y del nieve, también conocido como Colón. Es decir, que el nieve está por encima del ombligo, entonces. Claro. No, a una cuarta. Ah, una cuarta. Ya. Muy bien. Cuando te pones en posición fetal, está a una cuarta. Ah, ok, ya. Ok. Vamos, pues, entonces, con otra pregunta para Angélica. Angélica, ¿qué es el húmero? Bueno, el húmero es un hueso que está ubicado en la parte frontal de la cabeza, justo debajo de los labios, ¿ok? Y su nombre se debe a que la persona que lo nombró fumaba mucho, y entonces, como botaba el humo por la boca, dijo, ah, claro, esto se llama el húmero. Ok. Porque botas el húmero. Claro. La persona que no sabía dónde poner los acentos, pero está bien. Sí, exacto. Increíble. Pensé que se iba a llamar humero, y entonces, claro, como humero Simpson, y de ahí venía todo. No, no, es del húmero. No, pero muchachas, qué labia la de ustedes, increíble. Ya va, esto no es labia. Esto es conocimiento puro. ¿Cuántos conocimientos? Quise decir eso. Gracias, ya. ¿Cuántos conocimientos de ustedes dos? Vamos a ver con Rodrigo. Ok, voy yo, voy yo. Anotando el teléfono de Angélica y Abril, por segundo, yo tengo que inventar una cova gigante. Si me para, si me para, tránsito. ¿Por qué la sangre es roja, Rodrigo? La sangre es roja. ¿Por qué? Claro. Primero que nada, solo los mamíferos tenemos sangre roja. Los... Verás tú, porque yo soy sangre azul. Sí, pero eso es porque tú sigues ingiriendo productos de limpieza, de baño. No, no lo saben. No, mira, la sangre es rosa porque hay unos pigmentos en nuestra... Porque uno dice, bueno, glóbulos rojos y blancos, no, pero todo eso es el mismo color. La verdad, la coloración nos la da el pimentón, el tomate, el camarón y también, bueno, el jugo de granada, sí, rojísimo. La remolacha, todo eso que nos dan a nosotros en licuados desde chiquitos, eso hace que la sangre... Porque cuando nacemos, aunque no lo crean, la sangre es de un tono marrón verdoso. Marrón verdoso, wow. Sí, sí, pero bueno, es la alimentación lo que nos da coloración en la... O sea, que si yo como todos los días parchita y no como más amarilla, voy a ponerme como un Simpsons. No, yo me voy a poner como cilantro, apio, cosas así, pimentón verde para tener la sangre verde. Ok, está bien. Lo que puede pasar es, bueno, no lo voy a decir, pero tiene que ver con el colon. ¿Sabes? Es que me preocupa. Ajá. Es que me preocupa que alguien escuche esta sección en este momento y piensa que es verdad y lo va y lo repite. ¿Verdad? Y dice, no, pero si yo escuché en la radio, esto es... No, gente, no, repitan. Esto es comedia pura. Esto es improvisación. Muy bien, muy bien. Respuesta que no sabemos. Mira, recuerdo. De verdad, no sé nada de lo que han preguntado. Aquí he investigado de inmediato. Ahorita que dijiste público, está bueno que la gente que nos está escuchando, recuerden que pueden ser parte de esta sección todos los días que tenemos un grupo nuevo. Nos pueden escribir o al WhatsApp 04242762532 o al chat, por ejemplo, del live de Instagram o al chat del canal de YouTube para decir o hacerle una pregunta a las muchachas. O decirle a mí me encantan, esto me cuadra, lo que ustedes quieran. Exacto. Nosotras también le podemos plantear preguntas y ellos aquí, bueno, se lanzan sus zapatas. Oye, está bueno. Si no, le hagan el empate. Pueden lanzar una pregunta al público hacia el aire en este momento. Ah, pero vamos al teléfono a ver si alguien llama y es capaz de responderla. Ok, teléfono en cabina, 0229186197, que las muchachas tienen una pregunta del cuerpo humano. Pero no la digan, porque la pueden pensar. Mejor que llamen, si alguien llama, la decimos cuando está ahí. Vale, vale. Estamos aquí atentos en la línea telefónica a ver. Mientras tanto, ¿me lo van a repetir el número? Sí, sí, rapidito por si acaso, 0229186197. Perfecto. Una pregunta para Angélica. Angélica, ¿para qué sirven los dedos del pie? Ok, los dedos de los pies sirven para tener equilibrio, principalmente. Pero eso sí es verdad. Sí, sí, eso es verdad. Es que también decimos cosas ciertas. No, bueno, todo es cierto. Y también para agarrar las cosas que se nos caen. Es como para cuidar la columna vertebral. Entonces, puedes agarrar cosas que sean como duritas, por ejemplo, un lápiz, un bolígrafo que se te haya caído, o ropa. Es verdad, es verdad. Entonces, nada, fue eso, fue algo que fuimos desarrollando con la evolución y ahí tenemos nuestros deditos para esa función, principalmente. Hay quien dice que Manuel Silva puede pelar una piña sin cuchillo con los pies. Guau, sí, Manuel, ¿eso es cierto? Sí. Totalmente, tengo una habilidad increíble. De niño trabajé en un circo, ¿en serio? Trabajé en un circo. Sí, era como un bebé prodigio. Pero después, con el tiempo, el crecimiento, los pies son muy grandes y he perdido algo de facultad por la gran teed. Pero todavía hago cosas, yo destapo, ¿sabes? Botellas, hago un montón de cosas con los pies. Sabes que yo nunca he tenido habilidad con los pies, pero yo lo culpo a que yo nací con cola. Y todavía la tengo, la tengo así. O sea, yo la pongo por un lado, una pierna por atrás y no se nota, pero mi cola es como mi herramienta para destapar cosas, para guindar. Yo recojo la toalla con la cola. Eso es lo que hacen en la playa, no, pones la cola para adelante. Me descubrieron, te dejaron aquí literalmente al aire. La vieja técnica de la media. La vieja técnica de la cola de mono. Mira, tenemos en línea, tenemos en línea alguien. Ok. Elena. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Qué correctísima, ya en Coralga. Ay, qué bueno que nos estás llamando. Miramos a hacerte una preguntita aquí en Zapata. Ya sabes que puedes responder improvisando. Y si te la sabes, bueno, respondes correctamente. La pregunta para ti es, ¿el cerebro y el cerebelo es lo mismo o hay alguna diferencia? Elena, porfa, bájale el volumen a la radio para escucharte por aquí por la auricular y responde la pregunta facilísima. No, no son lo mismo. El cerebelo es la parte inferior, de hecho, están separados por una membrana que se llama tienda del cerebelo, ¿ok? Y el cerebro son los dos dedos. ¿Está cortando? Entre ellas, como la región frontal, occipital, parital, temporal, y una zona que está debajo del temporal, que es el húncus. ¡Guau! Elena. Nos llamó la doctora Elena. ¿Elena, ¿tienes la doctora? Sí, qué, claro. Que sin neuróloga. No, no, por eso fue que la... ¡Esa es trampa! ¡Ábrale la... ¡Esa es trampa! Mira, pero una pregunta para Elena, estabas escuchando nuestra respuesta, ¿quién es el que ha dicho la animalada más grande? Mira, no, me fascinó la respuesta de la sangre, ¿ok? Y desde ahora voy a empezar a comer cosas rojas o... No, vamos a comer cosas de colores para ver si somos arcoídeos. Claro, bueno, pero es que eso, por supuesto, que es verdad. Mucho cuidado con mucha remolacha. No, de verdad que es súper muerto de la risa y con todas sus locuras, pero bueno, eso es lo que nos alegra. Gracias, Elena, qué fino recibir tu llamada. Listo. ¡Feliz día, fiesta! Gracias, gracias, chao. Qué inesperado que haya llamado a ella, ¿verdad? O sea, que sea doctora. Sí. Y especialista en el tema. No la sembraron ustedes, ¿no? Que no es mi mamá. No, no. Ok, ok, ok. Están benditas, muchachas. Todo cuadró demasiado bien. Así que creo que podemos dar por culminada la participación de Angélica y Abril, Angélica Flores y Abril Rojas. Ellas son zapatas, si no la... Si no la sabes, la empatas. Ok. Ah, si no la sabes, la empatas. Perfecto. Una, ya podemos incluso cambiar de cortina. La gente ya sabe, podemos... Le aplauso, le pongan le aplauso. Claro, ya vamos a relajarnos, muchachas. Qué fino que están acá. Quiero hacerle como una pregunta. ¿Qué pasaría si, vamos a suponer, ustedes pasan a la final? Ustedes vienen a la gran final con otro equipo. ¿Qué tema traerían ustedes o qué temas estarían pensando como en desarrollar para una siguiente ocasión? Estábamos justamente anoche discutiendo sobre eso y creo que hablaríamos sobre amor, romance y tiempos de chanceo. Ahí está bello. Está bueno. La historia del chanceo. ¿De dónde nació? ¿De dónde viene la palabra chanceo? Exacto. ¿Quién fue el primer chanceador? Ey. Ajá. ¿Verdad? La historia me hace... Simón Bolívar es un... Simón Bolívar era un... Galán. Los mejores chanceadores. Esas cartas de Simón Bolívar, ¿alguna vez alguien les ha echado los perros así que se inscribiéndole? ¿Con cartas? No, oiga no. Yo creo que ya la gente no hace eso. ¿Tú haces eso, Rodrigo? No. Cero. Lanzas notas de voz. Soy un hombre felizmente casado y yo cortejo con comida. Pero ahí, ¿y cuando la estabas conquistando? No, claro que esa era pasada. Yo levanté a mi esposa a puro mensaje de texto, Rodrigo. Claro, no. Ni siquiera messenger. Era puro sexteo por SMS. Ah, ok, ok. Eso era complicado. Eso es más creativo. Sí, sí, sí. Desarrollado. No, no tenía que desarrollar una lírica, ¿qué pasa? Y no, y que esas teclitas, esos teléfonos también eran un tema, era un mínimo. Exacto, ¿no? Y que cada tecla tenía que... J, H, K. Exacto. M, M, N, O. No había emoticón de berenjena. Tenía que escribir cosas que dijeran eso. Tenía que poner un ocho, varios signos de igual y una D mayúscula. Ah, no, Rodrigo. No, 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 no. Le dañaste la sección a los muchachos. Me puse gráfico, chicos. Varios puntitos de puerto. Me puse gráfico, chicos. Bueno, pero para que vean que se podía. Mira lo que acabas de decir tú, muchachos. Que son los puntitos, ¿no? Varios puntitos de puerto. No pregunte, Manuel, déjalo así. Eso es tiempo pasado este tiempo. Exacto. También quiero decirte algo bonito. Suspensivo, claro. Esto se puso raro. Bueno, muchachas, gracias por participar, el público, y nosotros obviamente vamos a evaluarlo. Escríbanos qué les pareció el grupo, si les gustó, si no les gustó. Y nosotros tenemos una hojita para que sepan, con varias categorías que tenemos que llenar con una puntuación. Y si todo sale bien, por lo tanto las estaremos llamando para que vengan y participen en la gran final. Yo voy a poner en una de las categorías ya una puntuación aquí pública. Dice, blanco de los dientes, B. B. Super 20. Están unas sonrisas, pero perfectas las dos. Sí, chicas. Bueno, gracias. Estos son los modelos de radio. Gracias a ustedes por la oportunidad aquí en la Facultad de Las Pumas y nada, esperamos pasar a la final, a la gran final. Tantán. Tantán. Bueno, Manu, ¿te parece si escuchamos algo de musiquita? Ya regresamos para cerrar.